Espera un momentico. Renovación del compromiso matrimonial. Queridos hermanos, hace ya algunos años, y para otros muchos más, que iniciaron esta obra que el Señor ha bendecido generosamente. Con corazón agradecido renovarán ahora aquel compromiso que con tanta ilusión hicieron entonces ante el Señor. Él, que a lo largo de estos años de matrimonio nunca ha dejado de acompañarlos, seguirá bendiciéndolos con su amor. Ahora renovando aquella gracia de la vocación del matrimonio, ustedes van a responder a las siguientes preguntas. Hermanos y hermanas, quieren seguir viviendo en el amor que Dios les ha demostrado y compartido. Con la persona que Él ha puesto a su lado, después de todo, síguenos y seguiremos. Quieren seguir viviendo un compromiso matrimonial en la Iglesia de Jesucristo, siguiendo en todo la ocasión del Evangelio, síguenos y seguiremos. Quieren seguir acompañando por el camino de la vida a los hijos que Dios les ha dado. Y ser con la ayuda de la gracia de Dios ejemplo de fe, de esperanza y de amor. Sí queremos. Y ahora, al darse de nuevo la mano derecha, renuevan su consentimiento ante Dios y ante su Iglesia. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a María Yolanda, como mi esposa, en este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Noel Hernán, como mi esposo. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a María Yolanda, como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Patricio Eduardo, como mi esposo. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo. Amén. 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 Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a María Yolanda, como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Jorge como mi esposo. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu finalidad allá en la Constanza como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu finalidad a Alejandro Constanza como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu finalidad a Adoralís como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu finalidad a Carlos como mi esposo. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu finalidad a Carlos como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Alejandro Constanza como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Giovanna Constanza como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Enrique como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Filomena como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Marcelo como mi esposo. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. Amén. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Amaya como mi esposa. Amén. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. Amén. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Amaya como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. Amén. En el nombre del Padre, 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 en el nombre del Padre. Amén. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Amaya como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Amaya como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. 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 Te bendigo, Señor, porque recibí de ti a luz como mi esposa. Y en este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. 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 Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Cristian como mi esposo. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. 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 Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Mónica como mi esposa. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. 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 Te bendigo, Señor, porque recibí de tu generosidad a Alejandro como mi esposo. En este día le renuevo delante de ti mi promesa de amor y fidelidad. Amén. 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 Amén.